Así es que, todo mundo arriba, viene, 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 viene para toda la bandera cumbiambera Trapatón TV, producción Vamos a bailarla, seme la rueda, todo mundo arriba, ya va a bailar la abuelita salsera Producción es Zapatroni, sonido pirata, ya llegó el gordo Neocatuan, bueno más Taquete de sonido internacional, échale papá, sonido a la frecuencia Y toda la bandera cumbiambera sonidera con el taca, 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 taca Vamos a bailarla, todo mundo arriba, ándale Tapatroni, ya sea con nosotros Ya llegaron, ya llegaron los cuartes, allá del gordo, allá del meje Ándale cofas, que baila el cofas, que baila el cocos, que baila el tamalero, el tamalero Es el gay, vaya, va acá, vaya, va acá Siempre con el mero, 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 mero Cumbiambero solidero Ya con nosotros Giovanni, feliz cumpleaños, ya nos acompaña en toda la banda Chocores mundones, de sonido destroyer, ya nos acompaña, sí señor Ándale chumpacabras, ya llegó el moño, ya llegó el petiso, el pato En locos, ya llegó el pingüino Para Michelle y el Inge, el Inge Antonio Ándale yoncina, que baila el milloncina Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña la gente de San Isidro, que sigue al pirata de Canadá Mira nomás, ándale don Isidro, allá en Canadá Siempre apoyando a su amigo pirata Un saludo pa' Israel, Israel chamarría Ya sea con nosotros, ándale yoncina Para Michelle y Santiago Eh, 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 eh Todo mundo arriba con el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Vamos a bailarla Porque la grandeza No tiene canicidad Organización Wapos es al eternidad Eternamente le llevo El Wapos Allá en el Ojo de Agua Mira nomás Ya llegaron los primos Mendoza Ya llegó la güerita salsera Para mi Martín el caje para el pecho Ya llegó el talachas, ándale cactus Sempleños para lonas Para mi bebé, ya está bailando el sonido Respire, ándale coño Toda la gente de organización primos Mendoza El internacional Ya llegó la güerita salsera Para allá, para acá, para allá, para acá Eh, 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 eh Tóngale el sabor Ya llegaron, ya están aquí presentes Todas las bandas unidas En Puebla, Hidalgo Todos los motorolos Allá de San Carlito, Libres, Puebla Son los cacicapos forever La Copa de Hidalgo Organización Mata Solidera Toda mi gente de Gilman Hidalgo El Chocos, ODC Los niños callejeros Allá de ellos los temen Los primos Mendoza El niño sonidero Mira nomás Llegó la cholita 13 La chaparrita dana Ándale güera Eh, 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 eh Ándale alemán Ahí viene el paso del Kiko con el alemán Ya llegó la güerita salsera Eh, 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 eh Ya llegamos Ya nos acompaña la gente de la estancia Llegó la famosa Sara Mira nomás Una exclusiva toda la familia Venga a ver esa cosa Allá de la estancia Allá de la estancia Carnitas el chino Ya llegan los primos Mendoza Para Martín Allá en el gabacho Venga ese sabón Martín El Kiko El pecho Que baila en la chas El chapas El duende El don El bebé El yo Salson y Miss Espíritu el gollo Ándale Chupale su cuello Chupale su cuello Eh, eh, eh Ya llegamos Ya llegó los choritas Trece organizaciones Son ahí más locas La güerita salsera Eh, 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 eh Los payasos, los filines Ya llegamos Un saludo exclusivo Para el tigre, para los dedos Para Grabiel El diche Landris Que baile, baile Ya llegamos Un saludo para todas las familias Sabotla Para Branda Loguera Ándale Brando Que baile el domini Uh Venga ese sabón Toda la gente Todos los amigos de seguridad Que nos descontaron El día de hoy Solo para ellos El parte de Pirata Que baile el bocho Que baile el medio metro Que baile el medio metro Ya llegaron Ahí nos acompañan Todos los de Segovia Eh, eh, eh Un saludo para todas las familias Mejías Mesas En la edad de la estancia Ya nos encontramos Nos encontramos Resultados Ya llegó el poca madre Ah, poca madre Para Michela de Smilibril Échale papá Eh, 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 eh Ven que es el sabón Taca, 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 uh Pa' allá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá Hoy no más Para Oliver y Jesús que sean con nosotros La organización Rodríguez Allá, allá de la Felipe Ángeles Y la güerita salsera